¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Ojo cuidado porque a continuación os voy a dejar un primer capítulo de una serie que me gustaría llevar más lejos Me gustaría que tuviese bastante apoyo Y es una serie que consiste en explicar cómo defender siendo 5 integrantes en un grupo en un determinado punto Eso quiere decir que por ejemplo en este caso os voy a enseñar a defender la segunda planta de canal Siendo una escuadra de 5, es decir, con colegas, que estéis comunicados y demás Porque si no, pues esta estrategia no se puede hacer, ¿vale? Generalmente ya sabéis que yo subo spots y estrategias que son en solitario Pero esta va a ser, por así decirlo, para la gente que juegue en equipo o con amigos Así que nada, espero que os mole un montón Es una estrategia además que se juega de forma agresiva, que mola bastante Y nada, os la dejo ahí bien explicada, espero que se entienda todo Porque es la primera vez que hago una guía de este estilo Y espero que le deis mucho apoyo porque si es así haremos más capítulos Bueno, procedemos chicos a la explicación de la estrategia Mencionar antes de empezar la explicación, ¿vale? Que por supuesto esta estrategia, perdón, es completamente adaptable Eso quiere decir que bueno, que yo os voy a dar unos agentes con unos accesorios Con unas armas, pero vosotros por supuesto podéis modificarlo a vuestro antojo ¿Ok? Esto es únicamente como la base Lo que yo haría y vosotros ya veis si merece la pena o no, ¿vale? Porque por ejemplo van a haber personajes a los que les quite el C4 Y vosotros igual decís, no, no me quites mi C4 que estoy indefenso Entonces ya, como veáis Y luego otra cosita, ¿vale? Quiero hacer esta guía para todas las defensas de Ranked ¿Ok? Entonces bueno, depende de vosotros, del apoyo que me deis Que esto siga adelante o no Así que espero muchísimo apoyo en este vídeo Por lo menos 10.000 visitas y 1.000 likes Para continuar con esto Y otra cosa, ¿vale? Que esto es una cosa muy específica de este primer capítulo Es que esta defensa va a girar mucho en torno a este personaje ¿Vale? En torno a Valkyria Porque va a ser uno de los personajes más importantes Para que esta estrategia salga adelante Dentro de todos los personajes que vamos a coger Que son Mute, Jager, ¿ok? Hay un Vigil también Van a haber varios personajes Pero Valkyria es la que más probabilidades tiene De que el equipo enemigo la banee Entonces si la banean, chicos Os voy a dar una pequeña alternativa Para que podáis hacer esta estrategia Pero os diré que si la banean Yo personalmente me adaptaría un poco A lo que estéis acostumbrados a hacer Porque, bueno, si está baneada Ya os digo que pierde mucho, mucho esta estrategia Pero bueno, si no la banean vais a reventar Así que nada, una vez dicho esto Vamos ya a proceder a explicar qué agentes coger Y cómo hacer esta estrategia Tenemos a Valkyria en cabeza ¿Vale? Vamos a jugar con Valkyria Y vamos a jugar Valkyria con la MPX ¿Ok? No me la cojáis con las Paz Con la Digger Y con el escudo desplegable ¿Vale? No con el Nitro Cell El segundo personaje que vamos a traernos para esta guía Y que yo también pienso que es de los más importantes Es el señor Jagger ¿Vale? Vamos a traernos a Jagger Con la 416 Siempre digo 417 ¿Vale? 417 Perdón, 416 Ya me he liado Y el alambre de Espino Luego vamos a traernos al señor Mute Que pienso que también es el siguiente más importante ¿Ok? Con escopeta ¿Ok? Y luego Nitro Cell Y luego pues la SMG o la pistola A gusto de cada uno ¿Vale? Yo en mi caso prefiero SMG con la escopeta Vosotros lo que queráis ¿Vale? La Nitro Cell Luego por supuesto Deserie con él Y luego vamos a cogernos Que sería el más importante Siguiente A Pulse ¿Ok? A Pulse nos lo vamos a traer con la UMP Y con Nitro Cell También ¿Vale? Con C4 Explosivo remoto Yo lo llamo Nitro Cell por el inglés Pero bueno Explosivo remoto Me entendéis ¿No? Y por último Que yo creo que no es tan importante Vigil El cual también podría ser sustituido Por otro personaje Pero bueno En principio vamos a traernos a Vigil Porque va a ser quien más lejos juegue del punto Y al que le va a beneficiar bastante su habilidad Nos lo traeremos obviamente Con su arma principal Que es la Kia O la K1A La secundaria da igual Con la que vosotros os sintáis más cómodos Y lo vamos a traer con piñas de impacto Luego ¿A quién baneamos en este mapa? Obviamente al defensor da igual Porque nuestra estrategia está enfocada en defensa Lo que tendríamos que banear Siendo un equipo de 5 Es a Iku Porque la estrategia va enfocada a una defensa con cámaras de Valkyrie Así que si quitamos a Iku Todo va a ir sobre ruedas Comenzamos chicos con la guía Voy a explicaros qué es lo que vamos a reforzar Pero no os preocupéis Porque os voy a explicar también Qué reforzar con cada gente Para evitar El clásico cuando estás con tus colegas de No, no refuerces aquí Que refuerzo yo No, refuerzo yo No, pero ¿qué haces reforzando ahí? Que refuerzo yo Os voy a decir Qué reforzar con cada gente Y así si vuestros Tú y vuestros 4 colegas Veis el vídeo Pues dices Vale, si yo soy Valkyria Sé que tengo que reforzar aquí Si yo soy Mute Sé que tengo que reforzar aquí Y así ahorráis tiempo Y ganáis una estrategia mucho más sólida Y potente Así que ¿qué vamos a reforzar? Bueno, las paredes que vamos a reforzar Obviamente son esta 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 Esta, ¿no? Esto es bastante obvio Que estas 4 las vamos a reforzar Vamos a reforzar también Esto ¿Vale? Esa trampilla para evitar Porque diréis ¿Para qué esta trampilla? Para evitar Flashes Frax desde abajo Y para evitar también Un poquito El Amaru ¿Vale? Por si usas en Amaru Que hay gente que sabe usar Amaru Y te la puede liar con esta trampilla Y además también Para ayudar posteriormente a Pulse Que ya veremos Cuando explique cómo se juega Pulse Veremos que esta trampilla Cobra un poco de sentido ¿Vale? Luego tenemos que reforzar Esta de aquí ¿Vale? Y luego estas 4 ¿Ok? Esos son los refuerzos que hay que hacer En total nos dan 2-10 refuerzos Que podemos hacer Y con Valkyria Lo que haremos según aparezcamos Es reforzar esta ¿Vale? Y luego reforzar Posteriormente La trampilla Una vez que hayamos reforzado Esto con Valkyria Vamos a poner el escudo desplegable Escudo desplegable ¿Qué es lo que os digo? ¿Vale? Yo a Valkyria se lo he quitado Y le he puesto el C4 Igual hay gente que se asusta Por no llevar el C4 Y dice Oye pues se lo pongo a Jägger ¿No? Que Jägger lo llevamos con alambre de espino Y dentro de la setup Que os he dicho Jägger también puede llevar escudo Puedo dar cuenta de que Jägger Tiene cámara antibalas No escudo Así que toda esta Pontería que digo Ignoradla ¿Vale? Porque Jägger no tiene escudo Sí Podéis ponérselo a Jägger Pero perdéis los alambres Y yo creo que los alambres son Bueno Son bastante importantes Así que no sé Hasta qué puntos merecerá la pena Bueno Con el escudo de Valkyria Lo que vamos a hacer Va a ser colocarlo aquí Uy perdón Te tiré una cámara Me he jugado el botón Colón nervio Madre mía ¿Vale? Ponemos aquí el escudo De tal forma que nos dé este ángulo ¿Vale? Nos da este Bueno Esta línea de visión Hacia pasillo Por si viniese alguien por aquí Que le podamos petar Y a su vez tenemos esta Que nos da Esta línea de visión Hacia la zona inferior Para pues enganchar A los que vengan por esta zona Así que Ponemos el escudo aquí Y luego no os preocupéis Porque aquí va a jugar Jägger Esta va a ser la posición de Jägger Y tendrá aquí un mute Y una de ese Pero bueno Eso lo veremos luego No os preocupéis Una vez puesto este escudo Lo que tenemos que hacer es lo siguiente Y es venir por aquí corriendo Ok Y vamos a colocar una cámara Nos vamos a subir aquí ¿Vale? Esto ya va con spot incluido Y vamos a colocar una cámara Tal que hay ¿Vale? De tal forma que como veis Queda muy oculta Y nos da una info estupenda De toda la bomba de A Además de todo el pasillo En caso de que Los que estén defendiendo ahí Mueran Y lo perdamos ¿Vale? Que en este punto además Va a defender Valkyria Pero ahora lo veremos ¿Vale? Entonces cámara ahí Que como veis queda Bueno Súper mega oculta Se me ha olvidado deciros también Que cuando pongáis este escudo Perdón es que esto es un extra ¿Vale? Cuando pongáis este escudo Seguís aquí Y hacéis el spot que enseñé En uno de mis vídeos anteriores Que si no lo habéis visto Pues ya estáis tardando ¿Vale? Podéis hacer este spot ¿Vale? Dejáis aquí un par de tiros hechos Para poder disparar A los que se colocan Si se colocasen Que seguramente alguno se coloque En esta zona ¿Vale? Ya sabéis que esta ventana La suelen abrir Se suele colocar ahí al fondo a alguien Entonces con este spot Que no me voy a enrollar en explicar Porque ya lo expliqué ¿Ok? Podéis enganchar ¿Vale? Al que se pone ahí Entonces cuando coloquéis el escudo Si queréis abrís este spot Y os expliqué Cómo hacerlo rápido Y lo dejáis preparado ¿Vale? Dejáis ahí el spot Que nadie lo va a ver Yo he hecho muchos agujeros de bala Ya sabéis Vosotros Tienes que hacer por vos Bueno una vez hecho todo esto La ronda va a comenzar ¿No? Entonces ¿Qué es lo que tenemos que hacer Con la ronda comenzada? Podéis elegir Mis recomendaciones Que primero vayáis a este lado Eh... Vais a venir aquí con la Valkiria Vamos a abrir esto Y vamos a tirar una cámara Aquí en el exterior ¿Vale? ¿Dónde? A gusto del consumidor Mi consejo personal ¿Vale? Porque hay gente que la tira ahí Hay gente que la tira ahí Hay gente que... Mi consejo personal es que salgáis Y que tengáis esto practicado Y la tiréis ahí ¿Vale? Y rápidamente A ser posible Sin que os detecten Para tener esta cámara Que personalmente creo que es De las más vastas Que hay en este mapa ¿Vale? Una vez que hayáis puesto esa cámara Tenéis que venir volando Pero volando De hecho algún compañero Debería dejaros la barricada quitada Para que no perdáis tiempo Porque aquí os pueden matar Es una estrategia Os digo agresiva Así que cuidado ¿Vale? Una vez que hayamos puesto esa cámara Lo he dicho Venimos por aquí corriendo Esto Al ser posible que nos vaya abierto Vigil ¿Ok? Y una vez hecho eso Lo que vamos a hacer va a ser salir aquí Tirar esa cámara Y volvernos a esconder ¿Ok? Y ahí tendremos Perdón Me ha caído ¡Ay! Se me ha caído Bueno, esto puede pasar ¿Vale? Ha caído mal Esto ya os digo Hay que practicarlo Porque os puede ocurrir ¿Vale? De hecho el consejo sería Que salieseis mejor ¿Vale? Salir Y desde aquí echar para atrás ¿Ok? Y como veis ahí Sale mucho más fácil ¿Vale? Echar para atrás Y para adelante La lanzáis Y la cámara Ahora sí Nos da esta info Que también es completamente brutal Esta info luego La aprovechará Vigil ¿Ok? Esta info La va a aprovechar Vigil Para que os quede claro Esta la va a aprovechar Jagger Y esta la vamos a aprovechar nosotros Porque una vez que hayamos hecho todo esto Con Valkyria Vamos a jugar de Ancla ¿Vale? No vamos a jugar Roamer Vamos a jugar en esta posición Esta posición va a buscar El jugar un poco esta zona Si la consiguiesen abrir Por lo que sea Pues tendríamos que recular ¿Vale? Obviamente no nos vamos a quedar aquí Entonces jugaríamos esta zona Y luego jugaríamos esta ¿Cómo vamos a jugar esta zona? Con nuestra super cámara ¿Vale? Va a ser la que nos dé apoyo De cara a este pasillo Así que Valkyria Jugaría de esta forma Podéis combinarla Si queréis Con el spot que subí El otro día Que ya sabéis que es este El de subirse aquí arriba Que bueno No os lo voy a explicar Pero ya sabéis Os podéis subir aquí arriba Y también podríais cubrir pasillo Con la ayuda de la cámara ¿Ok? Pero bueno Este spot ya lo expliqué Si no lo habéis visto En el vídeo anterior Lo tenéis No, en el anterior no Que es el de Alpha Pax En el anterior del anterior El que subí antes de ayer ¿Vale? Así que Os subís aquí Y podéis controlar Esta zona Así que Valkyria Se encargaría De este pasillo Vamos con el siguiente defensor Posición de Jager Chicos Jager es un agente Que tarda bastante En desplegar sus 3 ADS Y sus alambios Con lo cual Los refuerzos que le vamos a dejar Chicos Van a ser estos dos Que son los más cercanos Y los más cómodos para él Al final Lo he dicho Es uno de los que más tarda En preparar su estrategia Así que le tenemos que dejar Los refuerzos más cercanos Una vez hecho esto Con Jager Lo que vamos a hacer Va a ser lo siguiente Vendremos por aquí ¿Ok? Y vamos a colocar Un ADS En estas escaleras rojas Que va a ser donde jugará Mute Y por supuesto Le vamos a dejar un alambre Si habéis hecho Lo que os he dicho De que a Valkyria La dejáis con C4 Y a Jager Le quitáis el alambre Pues dejaréis más vendido A Mute En estas escaleras Pero cierto es también Que rara vez Se pusea por aquí Entonces valorad ¿Vale? Ya os digo Yo os doy la base Vosotros luego ya Lo modificáis como queráis Una vez puesto eso Vamos a vernos aquí Recordemos que aquí Hay un escudo de Valkyria Así que detrás del escudo de Valkyria Que supongamos que está puesto Pero que me estoy jugando solo Pues no está Pondremos el ADS Para cubrir Y dejaremos a su vez también Un alambre aquí Para ayudar a cubrir la escalera Una vez hecho eso Chicos Y bueno Que aquí los agujeros estén hechos Ya sabéis Lo que vamos a hacer Va a ser preparar esta ventana Para saltar ¿Vale? Vamos a jugar agresivo Y esta ventana estará rota Porque Valkyria Ha salido a colocar la cámara ¿Vale? Recordemos que esta ventana está rota Entonces ahora Lo único que tenemos que hacer con Jager Es quedarnos aquí Y vigilar cámaras ¿Ok? Vamos a suponer ¿Ok? Que tenemos A ver Es que Bueno Que tenemos la cámara de Valkyria ¿Vale? Es que como no está Valkyria Supongamos que tenemos la cámara Que hemos puesto allí ¿Vale? En la farola Cuando veamos que es oportuno Salimos Chicos Y buscamos Hacer un run out ¿Vale? Tenemos tiempo de sobra Esta estrategia es durísima Para los atacantes Lo pasan fatal Porque la defensa agresiva En este mapa En este punto en concreto Es horrible Así que nada Tan solo tenéis que salir Intentar pillarles Intentar de una vez No salgáis dos veces No me seáis suicidas ¿Vale? Una vez hecho el intento Si ha salido bien Si no, no pasa nada Volveríamos para atrás Si no pusean por ahí Pusean por la izquierda Con la cámara de la farola También podemos jugar Un poquito a salir ¿Vale? Importante Dejar esto preparado Porque si lo dejáis abierto Os pueden enchufar Desde el respawn ¿Vale? Entonces siempre preparado Y cuando lo veáis oportuno Pues podéis matar A los que nacan aquí Lo he dicho Una vez hecho O bien este run out O bien este Importante no forzarlos Nos pondríamos aquí atrás Ok, chicos Y jugaríamos Detrás del escudo Por cierto Se me ha olvidado deciros Me he puesto ahí Con las estrategias Después de poner ese ADS Perdonad Que se me ha pirado Tenemos que poner este ¿Vale? Este ADS también es importante Ponerlo Porque va a ser el que va a ayudar A Valkyria A pues parar las granadas Que se suelen tirar desde ahí Que además desde ahí Se suelen tirar granadas Perdónadme, chicos Que se me ha pirado Deciroslo del ADS Así que Repasamos rápido ADS ahí ADS aquí ADS ahí detrás ¿Vale? Y luego ya preparamos ventana Y jugamos de run out Una vez jugado de run out Chicos Jugaremos detrás del escudo Como os he enseñado Con Valkyria Con Jager aquí ¿Vale? Para cubrir L Y para cubrir escaleras verdes ¿Ok? Así que Rock de Jager cubierto Vamos ahora con el siguiente roll Vamos con el señor mute Importante El señor mute le pasa lo mismo Que a Jager Tarda bastante en preparar Su estrategia Así que Sus refuerzos van a ser Estos dos Y luego Importante Este mute Lo podéis cambiar Por un bandit Si os vais a sentir Más seguros Pero eso ya A gusto Como siempre Del consumidor Una vez puesto aquí Este mute Lo que vamos a hacer Va a ser colocar Obviamente Uno de sus jammer Aquí ¿Vale? Entonces diréis Bueno pero si vienen con Thatcher Te hablen tal Porque mute No puede quemar ¿Vale? Aquí es donde entra Un poco vuestra decisión Podéis o bien traer un bandit Que se dedique A quemar cargas ¿Vale? Ahora explico también Que habría que hacer Porque al final Bandit también tiene C4 Es un poco similar O bien podéis depender Como bien he dicho De la cámara de Valkyria Y de que Jägger Mate al Thermite De Ranaut ¿Vale? Acordémonos Que acabo de explicar Que Jägger sale por esa ventana Y mata de Ranaut Pues si se lleva al Thatcher O al Thermite Esto se va Vamos Esto ya está defendido En el caso de que no Queráis arriesgaros a eso Traeros un bandit Si queréis De todas formas Os explico mute Y ahora os digo Como sería bandit ¿Vale? Mute Ponemos esto Ponemos el jammer Venimos por aquí ¿Vale? Corriendo Ponemos otro aquí Para evitar La subida de drones ¿Ok? Detrás de ya sabéis Del ADS del Jägger Que vamos a ver colocado En esa zona El siguiente mute Lo pondríamos aquí ¿Vale? Para evitar la subida Desde escaleras Delante del escudo O bien detrás Como queráis Una vez colocado Perdón Ese último jammer Lo que tenemos que hacer Es abrir aquí Una rotación pequeña ¿Vale? Así chiquitita Porque recordemos Que desde aquí Vamos a estar también Jugando a pegarles Con este spot Así que es importante Que no se nos vean las piernas ahí Así que justamente así Para combinarlo con el spot ¿Vale? También vamos a abrir Esta trampilla Para rotar ¿Qué vamos a hacer Con esta rotación? Pues que el Jägger Que está jugando aquí Recordemos que aquí está Jägger Si lo tiene complicado Siempre puede recular a punto Por esta zona Evitando esta puerta Que es peligrosa ¿Vale? Porque desde ahí Pueden estar holdeándote Así que esta rotación Es importante Para que Jägger Rote por aquí Y pueda Pues cubrir a Valkyria Y ayudar Además de que también Se puede dropear por aquí En caso de Bueno De necesidad ¿No? Para venir para esta zona Y poder volver a subir Y demás Así que importante Tener esa hatch abierta Y luego el último Jammer de Mute ¿Ok? Lo vamos a colocar Una vez que hayamos abierto Esa rotación Venimos aquí Y colocamos Este mute Que la verdad es que viene Bastante guay ¿Vale? Un poquito más a la derecha Que ahí lo pueden romper ¿Ok? Y nada Tendríamos ya nuestro setup Con mute hecho Ahora lo que tenemos que hacer Con él es simplemente Venir aquí Y aquí jugaríamos Con la escopeta En escalera ¿Por qué aquí? Pues que fijaros Podemos petar aquí Podemos petar aquí Con la escopeta Son combates muy cercanos Y a una mala Podemos sacar la SMG Para jugar en L Y ayudar a nuestro compi Que va a ser Jager ¿Vale? Así que Mute y Jager Bastante conectados también Y ya os digo que Desde aquí podéis hacer mucho daño Ahora Que no me gusta Mute Que quiero Bandit Mewel Porque creo que me van a abrir Y eso que se suele hacer Y va a ser mucho peor Si me abren ¿Cierto es? Pues en ese caso Nada Reforzamos Ok Y nos quedamos aquí Con Bandit Para quemar carga Reforzamos Si queréis Si lo vais a jugar Con escopeta Pues podéis ayudar En alguna rotación Y demás Pero nada Lo colocáis Y os dedicáis a quemar Que os consiguen abrir Con el Bandit O que conseguís quemar la carga Y conseguís defender bien Pues si habéis hecho eso Mismo sistema Os venís por aquí Con Bandit Y os quedáis defendiendo Escaleras con él Lo mismo que haríamos Con Mute Pero quemando cargas Problema De si jugamos con Bandit Que los drones De los enemigos Nos van a destrozar Porque no van a haber Mutes Así que van a estar viéndonos De continuo Vale, a ver No existe una estrategia perfecta Eso es así Pero bueno Ya vosotros Hacéis balanza Así que nada Mute visto Que por cierto Tiene su C4 En caso de necesitarlo Vaya Y nada Vamos ahora Con los dos roamers Vamos ahora con los roamers Que son lo que menos tardo en explicar Porque al final Los roamers no tienen mucho misterio Ok Entonces el señor pulse Lo he dicho Según empecemos la partida Vamos a venir para acá Y vamos a reforzar Estos dos de aquí Con él Mencionar Que ahora os explico Como hacer la estrategia Así en Valkyria Y también ahora Al final Cuando os explique Vigil También os explicaré Por qué Creo que no es necesario Bandit Ya que Vigil También va a ayudar mucho A que no sea necesario Un bandit Vale Una vez reforzado esto con pulse Podemos hacer lo siguiente Vale Y es quedarnos aquí Un momentito Detrás del escudo Mientras Jager hace los runouts Para evitar un poco Que no nos ruséen Porque hay veces que se ruséa De hecho yo lo hago Bastantes veces Ruséar verdes Vale Entras por ahí ruséas Entonces mientras Jager Está haciendo sus cositas Ahí de runouts y tal Pues quizás pulse Puede estar echando por aquí Un cable Una vez que Jager haya acabado Con los runouts Pulse va a jugar Simplemente aquí debajo Vale Recordad Pulse puede ver A todo lo que hay En la zona superior Recordemos que esto Va a estar abierto también Que esta trampilla Bueno que las trampillas Iban a estar abiertas Como bien os he explicado antes Ok Esto también Para que él pueda Bueno pues Colar sus C4 Si fuese necesario Vale Típico que ves que están aquí Y tal Que hay muchos Pues con esta trampilla abierta Que habíamos mencionado antes Puedes jugar a hacer canasta Y demás Luego Lo dicho Pulse juega por aquí abajo Detecta Todo esto es perforable Así que puede matar De wallbang sin problema Puede colar C4 Y matar con el C4 Sin problema Así que pulse Simplemente En la zona inferior de punto Molestando todo lo posible Otra cosa importante Que puede hacer Es que desde aquí Da justo a la calle Vale Y puede pues ver Si van a abrir Si no van a abrir Puede estar dando info De quien hay en la calle Si perdemos las cámaras De Valkiria Así que va a ser La segunda Valkiria Por así decirlo Y va a ayudar así Única cosita que os recomiendo Hacer con este hombre Reforzad esta puerta Que es por donde os pueden entrar Y os pueden hacer daño Ok Y así tendréis esta zona Del edificio Únicamente para vosotros Así que nada Eso reforzado Las dos arriba Y a jugar completamente Vertical Digamos Matan a pulse Perdón A mute Pulse puede coger su relevo Vale Va a ser un poquito Como un support secundario Porque si muere Jägger Pues pulse puede coger su posición Después O si muere mute Pues más tarde pulse puede coger su posición Y luego volverá a jugar En la zona inferior Vale Así que pulse En esta zona Y ahora ya vamos con el último roll Que es el de Vigil Perdón Perdón Se me ha olvidado una cosa Además que no lo he explicado Mute Tiene que abrir esta trampilla Vale Que se me ha olvidado por completo Si mute abre esta trampilla Pulse puede jugar a encestar C4 Ok Hacia la calle Si fuese necesario Así que acordaros que mute Cuando va a hacer los refuerzos Que también abre la trampilla No es 100% necesario Pero bueno Es un extra Bueno Último roll de todos Lo he dicho El de Vigil También es muy sencillito Y lo que vamos a hacer con él Es venir por aquí Vamos a conectar bombas Con una piña de impacto Que en vuestro equipo Pensáis que Vigil Necesita mejor dos piñas de impacto Mute Tiene una escopeta Y puede conectar Ok Así que si lo veis necesario En lugar de gastar una piña de impacto Mute puede conectar esto Y luego yo personalmente No conecto esto Pero lo mismo Si lo veis necesario Podéis conectarlo Pero no con una piña de Vigil Vigil siempre tiene que llevar Una piña consigo Una vez hecha esta rotación Vale Vamos a poner aquí Los dos refuerzos Que faltarían por colocar Ya tendríamos todo el punto reforzado Ok Y bueno Ya sabéis Mientras tanto Jägger estará colocando sus cosas Valkyria estará poniendo sus cámaras Y demás Y una vez hecho eso Nosotros con Vigil Venimos por aquí Intentamos romper algún dron Y demás Aunque mute Ya os digo que también va a parar muchos También depende del orden En el que pongáis los mutes Vale No he dicho nada de eso Pero es que Joder Hacer una guía de un punto Es muy complicado Porque hay que tocar muchos temas Intento tratarlos todos Lo he dicho Mute no es necesario Que pongáis los mutes En el orden que los he puesto yo Vale No me seáis tampoco O sea que Podéis hacerlo como queráis Yo simplemente os doy La base de la estrategia Y nada Una vez hecho eso Lo que vamos a hacer Va a ser venir por aquí con Vigil Vamos a romper este suelo a tiros Ok Tal que así Para que veamos un poquito Desde la zona inferior Y luego venimos con él Por esta zona Y básicamente La estrategia Con él Ya estaría hecha Vale Vigil no tiene mucho trabajo Por eso os digo que puede romper drones Sin problema Nos cargamos esta radio Porque vamos a estar romeando por aquí Para escuchar bien Y nada El agujero que hemos hecho Recordad Que está Perdón Que está dentro de esta habitación Vale Está aquí Para por si entrasen por aquí Poder matarlos En vertical Ahí tenéis ese spot Y bueno Sé que podría añadir muchos spots Pero también tened en cuenta Que esto es una estrategia de 5 Entonces en las estrategias de 5 A mí no me gusta meter muchísimos spots Meto este Y el que os he enseñado antes Porque creo que son bastante buenos Para este punto Pero bueno Ya cuando haga guías Lo iréis viendo Ok Y nada Ya está Vigil juega por aquí Su función Con la cámara de Bueno espera Os lo voy a enseñar Vale Con la cámara de Valkyria Que hemos puesto En esta zona superior Vamos a tener la info De esta zona Con lo cual Vigil va a jugar De run out Siempre Hacia aquí Y por qué tenemos La piña de impacto Guardada Por si ponen una Claymore O si ponen un Airjab de Nomad Si ponen algo de eso Tan solo tenemos Piña de impacto Y ya podemos salir A hacer Los run outs Pertinentes Además tenemos Las dos cámaras de Valkyria Que nos van a dar toda la info Por eso el band de IQ Y por eso Es lo que os he dicho Que no hace falta Bandit Porque lo más seguro Es que o Jager O Vigil Se lleven a Termite Por delante Con esta estrategia Lo más seguro Vaya Siempre acaba pasando Así que entre Jager y Vigil Seguramente nos carguemos Al Thatcher Seguramente nos carguemos Al Maverick O al Termite En cuestión O a Daivana Ok Y lo he mencionado Esta estrategia Es una estrategia agresiva Obviamente hay más conservadoras Hay estrategias más tranquilas Pero yo personalmente Creo que este de puntos O juego agresivo Es lo que más daño Puede hacer a los atacantes Y esto es Lo que viene a ser La estrategia en sí Vigil Jugando por esta zona Vigil que además Cuando termine de ser agresivo Puede roumear por aquí O bien roumear por esta zona Tiene los dos puentes Para jugar Puede cubrir Lo dicho El techo este Que hemos abierto O sea que Vigil Tan solo juega por aquí Y luego pues Al final El rol de roumer No puedo deciros Lo que hay que hacer Porque es muy adaptable Según como estén Atacando los enemigos Entonces simplemente Jugad esta zona Y a medida que vaya avanzando La partida Pues vais tomando terreno Además Vigil también Lo que va a buscar Es hacerles perder Mucho tiempo A los atacantes Jugando por aquí Así que nada Esta es la setup completa Lo que os iba a decir Si banean a Valkyria Es complicado Porque no se puede hacer Mucho más Mi recomendación Si banean a Valkyria Es simplemente Que traigáis a un doc A un maestro O alguien Bueno maestro Que ya no tiene a Akov Pero a un gordito Digamos a un eco Porque de hecho Si banean a Valkyria Lo más seguro Es que eco está abierto Así que si banean a Valkyria Os traéis a un eco Lo jugáis igual Lo jugaríais aquí Donde hemos dicho Que ha jugado a Valkyria Con su Jager Y por ejemplo Con eco Pondríamos un dron por aquí Y pondríamos otro dron Quizás por ahí Para cubrir Si traéis un doc Pues más de lo mismo Jugáis aquí con la Akov Que vais a hacer mucho daño O sea que al final Si banean a Valkyria Podéis hacer eso Podéis traer también una Ela Y colocar las Elas En las entradas ¿Ok? Pero bueno Al final Si banean a Valkyria Ya os digo Que mi recomendación Es que no hagáis esta estrategia Porque lo he dicho No hay Bandit Porque se juega agresivo No vais a quemar cargas Con Kaid Ni demás Lo también Puede pasar eso Banean a Valkyria Pues os podéis hacer Esta estrategia Y os traéis un Bandit En lugar de Valkyria O un Kaid ¿Vale? Jugáis a escuchar En lugar de con cámaras A hacer runouts Por pura escucha Y por pura intuición Y el Kaid Por ejemplo Podría jugar aquí Y quemar cargas A la V ¿Vale? Entonces si queréis hacer eso Podéis hacerlo Esta es la estrategia Que hoy os he traído Espero que os haya molado Lo he dicho Si apoyáis mucho el vídeo Haré más estrategias De este rollo Sobre todo en puntos Que suelen ser un poco Más conflictivos De cada Ranked Y nada Espero que os haya encantado Y bueno También puedo hacer Este mismo punto Con otra estrategia Con Mira Con Bandit O sea Ya os digo Yo os he traído esta Pero es que hay miles Miles y miles Así que Espero que os haya gustado Este primer episodio Que esperemos que sea una serie Nos vemos chicos En el próximo vídeo Chao 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 Chao